Se que te hice mal Me odié mucho por eso Pues mis errores Cicatrices horas son Porque sin ti nada tiene sentido Me gustaría ver tu voz Te perdí por un mistake Sin ti me veo tan fake El cielo ahora se ve black No podré perdonarme Por ser un bad guy Y hacerte llorar Ruego por tu perdón, baby, sé que I was Te fuiste sin mi corazón Perdió toda la motivación Fui yo quien lo provocó Oh yeah 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 Soy yo quien te necesita aquí Y escuchar mi nombre venir de ti Yo entendí que al irte todo lo perdí Sufriendo estoy Please give me one more chance Quedé incompleto El día en que te perdí Solo puedo pensar En lo imbécil que fui No puedo seguir Ey, puedo recordarlo Así estar contigo era como un milagro Pues solo con escuchar tu voz Llenabas de vida mi pobre corazón En las sombras Tú eras mi flashlight Al perderme me guiabas solo con ver your eyes Y es que solo con poderte escuchar Llenabas mi vida de color y motivación Mi corazón se rompió Tú eres quien puede arreglarlo Siento alivio When you call my name Aun con todo lo que pasó Las promesas de nuestro amor Siguen de mi corazón Oh yeah 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 Soy yo quien te necesito aquí Y escuchar mi nombre venir de ti Estoy, estoy, estoy Quiero hacerte solo con ti Y sufriendo estoy Please give me one more chance Call my name Cuando hazlo Call my name When you call my name You are a part of me You and me, we are one You're the reason for my life If you're not here, I'm not here Tenemos los nuevos sueños Compartimos tus recuerdos Dame otra felicidad Soy yo quien te necesita aquí Y escuchar mi nombre venir de ti Ya te dije decirte todo lo perdí Tu eres quien te necesito Please give me one more chance Call my name Solo, solo Call my name When you call my name Call my name Solo, solo Call my name When you call my name Call my name Call my name Call month Call month On the name Call month Call month Cruel .